Hola a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al posiblemente vídeo más random con la intro más rápida de todo mi canal. Aquí estoy acabando los deberes de mañana y vamos a hacer un reto el cual se me ha ido de las manos. Hoy chicos, como habéis visto en el título, vamos a quedarnos toda la noche jugando al Fortnite para ir directamente después al instituto. A ver qué cara y con qué ganas vamos. Y bueno, no hay tiempo que perder, acabo de terminar. Como digo, nos vamos a poner a jugar al Fortnite, pero antes de todo quiero enseñaros las pruebas para que veáis que es de noche y pues ya está, para que no me digáis que no. La primera prueba de todas y muy importante es que si cogemos el teléfono y miramos la hora son la 1 y 18 de la madrugada y ahora mismo me está entrando miedo. Vale Plex, esto puede ser mentira y has cambiado tú la hora del teléfono en ajustes. Pues mirad chicos que continuamos con las pruebas. Si venimos aquí a la ventana vemos que es de noche, o sea, voy a abrir con cuidado, vale, se ve, vale, y se oye pues que es de noche. Que me seguís sin creer. Vale, pues ahora vamos a ir en muchísimo silencio a la habitación de mi hermana para que veáis que está dormida. Que me seguís sin creer. Pues bueno, vamos a salir. Vaya hostia le he dado al mueble. No me creéis, pues voy a salir a la calle para que lo creáis. No me creo que esté saliendo a la calle. Vale chicos, aquí lo veo. Totalmente de noche, en la calle, a la una y pico de la mañana. Yo si no os lo creéis, pues ya no puedo hacer más chicos. Pero bueno, ¿qué es esto? Que es totalmente de noche y no sé qué estoy haciendo con mi vida, la verdad. Ok, una vez os he enseñado todas las pruebas necesarias, hemos visto por la ventana que es de noche. E incluso salido a la calle os he enseñado a la hora del teléfono que mi hermana está durmiendo. Yo creo que son pruebas. Pues que es verdad, joder, creerme. Y obviamente, para poder hacer este reto necesito a un amigo, porque yo solo me voy a dormir y voy a estar... Oh bueno chicos, vamos a caer en latifundio letal. Vivan los loonies. Así que bueno, vamos a llamar a mi amigo Emper Sao, que está en directo, y pues con él vamos a hacer el reto. Como veis chicos, está aquí Emper en directo, esperando la tienda. Así que nada, en cuanto acabe en directo, me iré a Fortnite y la invitaré. Ok chicos, ya estamos por aquí por Fortnite. Vamos a iniciar el Battle Royale y deciros que no puedo hablar muy alto, voy a intentar comentar lo mejor posible. Pero están mis padres casi en la habitación de al lado. Y como me encuentren aquí, jugando a las 2 y 51 de la mañana, teniendo mañana instituto, pues igual mi cara no la volvéis a ver por el canal, la verdad. Y como digo, vamos a invitar al señor Emper Sao, que acaba de terminar directo, como habéis visto, que os he enseñado antes. Así que le vamos a buscar por aquí. Le vamos a invitar y le vamos a proponer que juegue con nosotros toda la noche. O sea, va a flipar en colores. Imagináis que estáis tan tranquilos, a las 2 de la mañana y os dicen, oye, ¿vienes a jugar toda la noche? Teniendo mañana instituto, yo creo que cada día más tonto y más loco. Invitar al grupo, le invitamos, perfecto. A ver si nos contesta, claro, porque estaría genial que se uniera. Imagínate que no se une, pues yo ahora mismo cojo mi mando y lo rompo. Tú tío, ¿qué haces despierto hasta ahora, tío? ¿Qué haces despierto hasta ahora? A ver. ¿Qué tal, Emper? ¿Cómo ha ido el directo? Pues bien, tío, bien. No me quejo, la verdad. Ahí con el flow. No había mucha gente del todo porque mañana hay clase y mi pregunta es, ¿qué haces tú aquí? Vale, te lo voy a resumir, ¿vale? Te voy avisando de que estoy grabando por si dices alguna locura que no entra en contexto. Lo segundo es que voy a hacer un vídeo el cual se va a titular, juego toda la noche y al día siguiente voy al instituto. O sea, yo cada día las locuras van a niveles ya estratosféricos. ¿Qué opinas? Pero, pero, pero esto lo saben tus padres, ¿o no? La gracia y la gran broma es que no. A ver, que si hablo así más o menos no me oyen, pero imagínate que pierdo y me da por gritar, pues. A ver, pero ten cuidadito, ten cuidado que no se te vaya la olla y hagas un poquito algo así, ¿no? Sí, sí, la verdad es que se me podría ir la olla y hacerlo. Pero vamos a hacer una cosa, vamos a jugar durante toda la noche unos duos, luego alternamos unos parkours y tal. Pero la idea es esa, ¿crees que puedes aguantar conmigo? He dicho, necesito a alguien, un macho, que esté acostumbrado a jugar día, noche, mañana, tarde. ¿Toda, toda la noche? ¿Toda, toda? Sí, hasta las 7 de la mañana que tengo que ir al instituto tan feliz a estudiar matemáticas. Perfecto, tío, vamos a ello. Vale. Ok, Emper, ¿dónde te apetece caer? Teniendo en cuenta que son las 3 de la mañana y estamos en PC. ¿Dónde hay más otakus? Vamos a ir al volcán, donde estaba el tercer volcán, vamos allá. Me parece genial, me parece perfecto. Justo estaba mirando hacia ahí, me has leído la mente, eso es buena señal. Ahí está, perfecto. Pero escúchame, tío, tú sabes que a estas horas jugar a Fortnite es más peligroso que jugar a buscaminas, ¿no? Sí, lo sé. Ahora mismo lo asimilo, lo tengo asimilado, lo tengo preparado y si sale mal, pues me iré a dormir. ¿Qué te parece si pillamos full escudo, pillamos escopeta, fusil, madera y vamos a por gente de una? Me parece correcto, correctísimo, correctillo. Vale, ahí, 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 adelante, Plex, vamos. Señorío, señorío, go, go, go. Go, go, pero yo voy con qué, con los dos pies. Muy buenísima. Vale, el otro creo que está en la casa, sí. En la casa, está en la casa, sí, sí. Vale, 62 de headshot. ¿Me la juego a Batman? ¡Batman! Vale, muerto, muerto, perfecto, perfecto. Buena, hemos atiado al motaku. ¿Y ha aceptado al otro pavo? Vale, madre mía, cómo maneja el gancho, Plex, eh, espectacular. Dios, hombre, por supuesto. Batman, manejar otra cosa, pero el gancho, por favor. Gente, 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 gente aquí. ¿Pero qué es el monto aquí? ¡Pero qué cojones! Mira, Plex, te lo dije, tío, si es que los otakus nocturnos son medio mongolos. Pero estos se creen que están en la World Cup. Mira, mira, picamos por dentro, picamos por dentro y entramos. ¡Tres, dos, uno! ¡Qué cojones! Pero, pero esto, esto es de broma o algo. ¿Esta gente va en serio? ¿Esta gente qué se ha metido? ¿Están bajando? ¿Están muriendo? ¿Pero estas van en serio? ¿Vale, muerto? ¡Muerto! Vale, Gigi, pero has visto la que estaban... Escúchame, imagínate, Plex, todo el rato construyendo esto para que te maten. Cuidado que la gente de otaku o estas horas huele un poquito mal, eh. Os pueden hacer doble barretas. Vale, curaos, curaos. Perfecto, perfecto. Tengo lanzadera, ¿nos vamos a la verga? ¿Tienes gancho? No, gancho no. Vale, Plex, vente, vente, hay un montón de luz aquí. En la gasolinera hay uno, eh. En la gasolinera viene uno, Plex. Cuidado que los de atrás no nos pueden meter un nipazo, eh. Salpicones aquí también. Cuidado, cuidado. Los de atrás, cuidado con los de atrás. No, 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 ni de coña, porque han hecho una de metal, o sea que no. Cuidado la espalda. Tío, vaya gallo, tío, lo parco. Vaya gallo, eso es mala suerte, cuidado. Esto es increíble. Qué otakus, qué otakus, tío, huelen fatal. Cómo se nota que es súper tarde, tío, de verdad. Estoy flipando, hermano. Es que hacemos seis personas aquí. Hostia, qué susto me has dado. ¿Cómo? ¿Qué cojones? ¿Cómo? Vale. O sea, eh. Espera, espera, se acuenta. ¿Qué tienes ahí? Vale, vale, estoy jodidísimo. Vale. Estoy jodidísimo, no tengo nada de vida, eh. No, te van a tirar. Madre mía, qué gente, tío. Vale, Emper, ¿qué te parece si quedamos en Gotham City? Pues que para empezar la noche es un poco pirada, ¿no? Es un poco locura, la verdad. Pero bueno, yo ya no sé ni cómo comentaré. Tengo miedo a que mi madre me pilla aquí. Matamos a 5 a 10, calentamos. Efectivamente. Perfecto, me parece correcto. Madre mía, qué de noche es. Gracias a los de Epic Games por ayudarnos en la temática. Vale, Plex, aquí. Vale, Plex, aquí. Vale, Plex, aquí la ventana, cuidado, eh. Esto es de chiste, la verdad, ahora mismo. Bienvenidos a Gotham City, el lugar donde te pasa. General. No tengo... Vale, 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 Plex, mira. Vale, vale, a ver si puedes animar. Y si no, lo revientas. Lo tienes arriba. No, no, Plex, no, no, no. All you running is the meal. Vale, Emper, ¿qué te parece? Hemos jugado dos partidas, han estado bastante épicas las dos. Pero viendo que la noche es larga, ¿qué te parece si jugamos ahora unos parkours? Sí, mejor, porque es que me va a explotar la cabeza de lo tarde que... Vamos a echar unos parkours para amenizar la noche y perdonar, chicos, pero no podemos salvarla más alto. Vale, chicos, pues nos hemos venido aquí a un parkour ya para amenizar un poco la noche porque estamos de jugar partidas hasta los mismos forres. No sé qué acabo de decir. Y es una carrera esto en la cual, pues, tiene pinta de carrera parkour un poco extraña. Así que nada, Emperseo, cuando me digas ya, le damos, ¿eh? Pues, tres, dos, uno, ya. Vamos allá, vale, a ver, ¿qué es esto, eh? Me da miedo, ya la he cagado, ya la he cagado, perfecto. Yo, vale, sí, vale, yo también la he cagado, a ver, primero hay que caer aquí. Ah, vale, que no, que es un poco, vale, que es un poco troll, entendido, de acuerdo, vale. Esto es un poquito la bromilla, ¿no? Ah, vale, que hay que caer primero en el medio, hay algo aquí, troll, ¿no? En el medio, pero, sí, en el medio he caído yo. Ah, ¿y tampoco? Tampoco. Son unos trolazos, a ver. Bueno, 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 buenillo. No, tampoco, qué guapo. Hostia, ya verás cuando veas mi cámara, cada vez el cansancio, amigos, se va a ir notando más. Vale, vale, ahora, párate, ahora, intenta saltar lo más alejado posible de la cama, ¿sabes lo que te digo? Plan hacia el zoom. Hacia delante, hacia delante, correcto, lo más alejado posible. Ay, casi, ya lo tienes, ya lo sabes. Me cago en mi estampa, te lo juro, ¿eh? Esto está siendo un tanto complicado. Decid en los comentarios del vídeo si creéis que Plex se lo pasa o no. Dios mío, me están entrando unos calores, te lo juro. Vale, Plex, carrerilla y lo más lejos que puedas. Ahí está, chaval. Vale, vale, vamos. ¿Ahora qué hacemos? No tengo ni idea, popopo. Vale, hay que hacer como... Ah, hay un pivote, hay un pivote a la derecha. Cogemos carrerilla por aquí, encendemos esto y... Efectivamente morimos, ¿cómo no? Efectivamente, popopopo. Este pavo, tío, lo ha ajustado todo al milímetro de segundo. O sea, una tomo más y es imposible de llegar. Maldito sea Zappbow 54, que es como se llama el que lo ha hecho. Maldito sea Zappbow 54. Es que... Tú plex, tú sabes que ya llevamos ya unas cuantas horas despiertos. Hago así. Tarde, tarde, tarde. No hemos seguido. Ni de coña, ni de coña. Sí, sí, sí. Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. ¿Cómo lo has hecho, tío? Vamos. Increíble, increíble. Esto espero que no haya una trampa por aquí. Esto huele fatal, bro, ¿eh? Esto me huele a mierda, ¿eh? No ha llegado. Esto me huele a mierda. Se viene esto cojonero, la verdad. ¿Es el nivel 3 esto ya o no? No, este es el 2. No ha llegado, tío. Este es el 2. ¿Qué pasó, tío? Este es el 2. Vale, chicos, pues vamos a dejar por aquí el parkour que ya nos está empezando a calentar la cabeza a niveles estratosféricos. Y nada, os dejaremos abajo en descripción el enlace, el código, para poder jugar este parkour. Ya sabéis, pasárnoslo por Twitter o Instagram. A ver si os lo lográis pasar y entraréis en un sorteo de una skin exclusiva que ya anunciaremos más adelante en el canal. Así que ahora vamos a hacer otra cosa, si te parece. Ven aquí que te lo explico. Vale, chicos, una cosa. Hay que decir que casi nunca gano en PvP, ¿eh? Casi nunca. Vamos a ver si lo podemos conseguir esta vez. Escúchame, ahora tengo tal sueño que es que no sé ni si voy a poder disparar, literalmente. Full azul, ¿eh? Ponte full azul. Vale, full azul, tío. Estoy en la parra ahora mismo, ¿eh? No me entero de nada. Oh, madre mía, chaval. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? En plan de curas nada, ¿verdad, Plex? Nada. Ni trampa ni nada. Un PvP. Vamos a ver ya. Y es que está a punto de amanecer, ¿eh? Ahora sí. Yo no sé cómo los vecinos no me han dicho algo, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Vale, tres, dos, uno. Vale. Dale. No veo ya. Veo doble, tío. Veo doble, te lo juro. No sé ni dónde estoy. Estoy ahora mismo que no veo nada, ¿eh? Vale, tenemos la altura. Ya sabéis que en construcción, pues a veces le ganamos, pero luego en tema de AIM la cosa se complica un poco, amigos. Veo doble. En tema de AIM, en Vestrobe doble. Veo doble. Es que cómo se me ha ocurrido hacer este reto esta noche contigo, ¿verdad? Bueno, pero tú por lo menos ahora te vas a dormir con un café, ¿sabes? Pero yo, ¿sabes dónde voy? A literatura. Claro que sí. Qué guay, qué guay, qué guay. Dejad un like por Plex, se lo merece. Ahora mismo estoy un poco drogado incluso, ¿eh? Inclusive se podría decir que el Fortnite por las noches es como una droga. Voy a llegar con los ojos que quién sabe lo que me puedo haber tomado. Madre mía cómo construye Plex. Es la broma, te lo juro. Plex es la maldita broma construyendo, tío. No puedo con este pago. No puedo construir. No puedo construir mejor que eres. Es imposible. Oh, oh. Tensión. No veo nada, tío. Es que me va a ganar. Estoy en la parra. No. Me he caído. Ven para abajo. Me he caído a tope. No me lo creo. Atento, atento, Plex. Mira arriba, mira arriba que me doy. No. No. Dios, la que le he dado. ¿Cuánto te deja? Creo que a 37. En el momento que te he metido un headshot de 36, he flipado. Bueno, Plex, buenas noches. Me pido un link. Espero que te vaya genial en literatura mañana. Buenas noches a todos. Link de mi canal en la descripción. Un abrazo. Hasta mañana. Me cago en tu estampa. Vale, chicos. Acabo de terminar de estar toda la noche jugando. Está a punto de amanecer. Como veis, ya he apagado todo. Y vamos a abrir por aquí la persiana para ver si está amaneciendo ya o no. En silencio, chicos. Con mucho cuidado. Vale, es totalmente de noche. Que no me haga mucho ruido. Totalmente de noche. ¿Estará a punto de amanecer? Supongo. Así que nada. En cuanto amanezca, yo voy a ir preparándome para ir a clase. Y me estoy muriendo de sueño. Mirad las ojeras. Chicos, la acabamos de liar demasiado. Vi la cama y dije me voy a tumbar 5 minutos porque estaba reventado. Y me he dormido. Y me acabo de levantar. Mirad qué hora es. Son, chicos, las 9 y 16 de la mañana. La hemos liado muchísimo. El instituto empezaba a las 8 y 45 y llegamos media hora tarde. Menos mal que había dejado la mochila preparada antes de tumbarme. Pero bueno, como el vídeo me está quedando muy largo y la cámara no la puedo llevar al instituto, os voy a proponer una cosa. Voy a intentar grabar con el teléfono móvil y si este vídeo llega a 100.000 likes, subo lo que me dijo la profesora al llegar tarde. Todo está en vuestras manos. Y dicho esto, me voy corriendo.